Hoy amanecí particularmente con ganas de comer cocina japonesa y cuando se trata de comida japonesa me gusta ir a lugares súper auténticos, súper tradicionales, sin mucha inventadera y mucha fusión para entender muy bien la cultura a través de sus sabores y su cocina y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy, va a estar interesante. Me gusta siempre empezar con algo fresco, que en este caso son algunos pescados. Atún de aleta azul, que es uno de los atunes de mejor calidad en el mundo. Atún convencional, salmón y luego una de mis cosas favoritas de la vida, que es erizo de mar. Este que está acá, lo ven separado de esto porque esta es una lengua de erizo japonesa, muy particular, con un sabor increíble y luego está el erizo americano. Hay muchos países que desarrollan muy buena calidad de erizo, pero Japón es definitivamente de los mejores. Y por supuesto, un poquito de soya y para adentro. Este es uno de mis rollos favoritos porque tiene cangrejos, tiene atún, tiene huevas de pescado. Está envuelto en una lámina súper finita de pepino y abajo tiene una salsa que es como una mayonesa de wasabi, que es fabulosa y es súper colorido. Este pescadito es muy interesante. Son unos pescaditos fritos que en la parte de adentro tienen estos. En la parte de adentro los fríen, son súper crujientes y se comen enteros con una mayonesita de sriracha. Y una de las características de este restaurante es que usan el animal de principio a fin. Y esto que están viendo acá, en cualquier otro lugar del mundo lo desecharían, pero estas son las aletas del pescado y lo que hacen es empanizarlas y freírlas y son verdaderamente maravillosas. Un poquito de salsa de soya y así un poquito. Acércate para que escuche porque es lo importante. Maravilloso. Yo estaba pensando en postre, pero después de esta comida, cerveza japonesa, haber comido maravillosamente bien, el mejor postre es agarrar una almohada, una buena dormidita y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!